Ah, pero qué divino estar escuchando a Mamá San de Papas y recibir a Chari, ¿verdad? ¿Cómo estás, Chari? Sí, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y vos cómo estás? Fue espectacular, y ahora que llegaste vos, espectacular a la N. Bueno, qué bien. A la décima potencia. Este, sí, bueno, para que siga todo bien, entonces, como hoy es miércoles traje mi columna el día de hoy, hoy traje un Nebrauja clásico, como los de antes, y cuando digo los de antes, como los de hace dos semanas atrás, como el de J.L.O., pero tiene apertura. A ver. Nebrauja, un clásico, como el que hice con los novios de Jennifer López, ese. Ahí estaba la apertura, este, este, es muy buena la apertura, sí, no, queda mal que vos lo digas, pero es muy buena. Bueno, hoy voy a presentar un análisis porque me lo pillaron. Me pillaron que hable de ella, que es la persona de la que está hablando toda la gente, que está hablando de ella, ¿verdad? Y es la nueva novia de Brad Pitt. No sé si la vieron, no sé si saben algo. Bueno, hoy voy a presentar un análisis con información de ella, de Angelina. Española, es. De todas las personas que sí, que me dieron tiempo de analizar, porque me di cuenta que analizar lleva tiempo. Oh, sí, sí, claro, claro. Lleva tiempo, pero te vas a enterar de quién es y qué es lo que está pasando acá. ¿Quién es la novia de Brad Pitt? ¿Quién es la novia de Brad Pitt? Sí, lo voy a decir, pero antes vamos a empezar por Brad Pitt. Voy a pedir la imagen. Que ya lo conocemos, y que vi que no se llama Brad Pitt. Se llama William Bradley, y en la escuela le hacía bullying porque le decían Brad Pittbull. Gracioso. Brad Pitt, que ya tiene 60 años, es actor, y su primer trabajo fue dar volante vestido de pollo, tiene seis hijos y habla japonés. Un poco para que conozcamos un poco más a Brad Pitt. ¿Habla japonés? Sí. No. No puse el estado civil porque voy a aclarar algo. Todas las personas que van a aparecer en esta columna están divorciadas. Todas, absolutamente todas. Ahí pasaba Brad Pitt y ahora sí, vamos con ella. ¿Quién es la novia de Brad Pitt? Inés de Ramón. Que como dijo Onsi muy bien, es española. Ya tiene 30 años menos que Brad Pitt, no es actor, y su primer trabajo fue diseñando joyas en Suiza. No tiene seis hijos y habla español, porque es española. Ya veo que, sí, claro, habla español, es lógico que hable español. Pero capaz que no tendrías que hacer todo en oposición a Brad Pitt, y hablar más de ella, porque lo único que dijiste es lo que no tiene. Bueno, pero ahora voy a contar que es española, que es hija de un millonario, que tiene muchísimas empresas, que de línea se la llevó a Suiza y por eso se crió ahí. Y acá puse que si querés ir a Suiza, son el 1 con el 1 con el 0 con el 9, 3 kilómetros. En auto son el 2 con el 4 con el 7 horas. En moto puse el 1 con el 8 con el 5 horas y caminando el 2 con el 7 con el 7 con el 3 horas. Conviene en moto puse, pero no se puede porque hay pila de agua en el medio. Pero si en algún momento se llega a poder, que sepas que conviene en moto. Estudió Administración de Empresa, Nutrición Integral y Diseño de Joya. Están juntos desde diciembre del 2023 y ya se mudaron juntos. Bueno, y ya. Ahí hay como una valoración tuya. Lo hizo un año. Te parece muy rápido. Veo que te parece muy rápido. Y bueno, pero los alquileres capaz están caros. Pero acá puse y acá dudo que sea para poder pagar el alquiler. Porque ya no... Lo escribí acá. ¿Me estás leyendo el guión? No, no te diría atrevido. Machirulo. Pero me parece... Machirulo. Otra cosa que voy a decir. Controlador. Ayer salió una noticia de que él le regaló un collar con su inicial hecha en diamantes. O sea, le regaló casi que lo que vende. Es como que vos trabajes en Toto y tu novio te regala un par de botas. Claro. ¿Cómo te entiendo Angelina y de nada Toto? ¿Por qué? Sí, la verdad... No, ojo. A ella le deben gustar mucho las joyas. Claramente porque diseñan. Pero también es como capaz que era mejor una cartera, ¿no? Sí, o unos bombones. Sí. No sé, algo de eso. Debe ser difícil regalarle a una millonaria. Debe ser difícil, ¿no? Y bueno, le regalás algo, no sé, una mantita de avión. O así nunca va a tener... Las cosas simples. Claro. Una experiencia. Las cosas simples. Una STM. Con 200 pesos. Para que recorra. Ah, qué bien. Ya no se esconden. Puse acá. Se los ha visto juntos en varios lugares. Vamos a ver una foto del festival de cine en donde se los vio, que fue la foto favor... Ah, no se esconden. ...de ellos de la mano, ¿verdad? No se esconden. Pero se los ha visto en más lugares. Siguiente imagen. En París. Ahí se los ve en París. Pero Charly, es la misma foto. Siguiente imagen. ¿Dónde más se los vio? La recortaste. En... Eso es en Italia. Esa no tiene piernas. Pero tiene que pierda el aire directamente. Siguiente imagen. En Brasil. Charly, eso es un Photoshop horrible. Siguiente imagen. Mal hecho. En Plaza Independencia. Ah, estuvieron por acá. Pero no puede ser... Las proporciones están mal... Siguiente imagen. En el velódromo. En el velódromo. No se esconden. Alta en todos lugares, justo como pudimos ver ahí en las imágenes. Ya no se esconden. No. Pero aún no conocen los hijos de Brad Pitt, que son Gil, Gilow, Vivian, Knox, Maddox, Sarah y Pax, que juntos son Gilow, Vivian, Knox, Maddox, Sarah y Pax. No los conocen también. Es cierto que Brad Pitt de algunos tampoco. Hay una noticia de diciembre de 2023, cuando salió el rumor de que estaban juntos, que decía, aún no conoce a los hijos de Brad. Hace tres días salió una noticia que decía, aún no conoce a los hijos de Brad. En el medio pasaron 11 meses. Sí, claro. Y sigue... Acá pasa algo, pero bueno. Su primera salida juntos, ¿sabés de dónde fue? A un yo de YouTube. Y esto me da pie para una propuesta de comunicación. Y vos, ¿cuál fue tu primera salida con tu pareja? A un yo de YouTube, como Guinness y Brad, a uno de 11 tiros, o el cine. ¿Ya fueron a la feria juntos? Ir a la feria. ¿Es que va en serio? ¿A cuánto está el queso semiduro en la feria? Es por una cosa. Contanos, estamos en Ciudad Vieja. Hay humo, pero no hay olor a oveja. No hay humo. Cuando lo grabé había humo, perdón. Hablemos del pasado de Inés. Ajá. Inés estuvo casada del 2019 al 2022 con Paul Wesley. ¿Cuál es Paul Wesley? Paul Wesley es como si Zac Efron y Justin Bieber tuvieran un hijo. Sí. Básicamente. Paul ya tiene 18 años menos que Brad Pitt, sí es actor, y su primer trabajo fue actuando en una serie y tiene un perro. Mirá vos, más que ojeda. Lo conocen porque actuó en el diario de un vampiro, como ocho temporadas. De ahí se lo conoce. Si googleas a Inés, todavía salen pilas de fotos con Paul. Y ahí hay que pedirle a Google que colabore porque vos te matás borrando lo de tu Instagram y Google no hace su parte y lo sigue coso. Adoptaron a un perro que se llama Grigy juntos, pero de momento él se quedó con Paul porque se ve que la vida de ella con Brad Pitt no entra. Hablemos también de la ex de Brad Pitt, Angelina Jolie. ¿Es la ex más cercana? Sí. No se le conoce. A ver, uno imagina que algo picoteó. Un pebete, una pildorita, algún canapé, algo comió entremedio. Pero sí, por él sobre todo y por Inés también. Y por Inés. Pobrecita, si no. De haber sido todo muy fugaz. Pero ¿cómo estuvo la Brad Pitt? La verdad, no sé, fue como una carrera de 100 metros. Por eso es noticia. Así que claro. Angelina Jolie, que ya tiene 11 años menos que Brad Pitt, sigue satora, su primer trabajo fue como modelo, tiene los mismos seis hijos que Brad Pitt, habla francés, italiano, alemán y español. Uh, habla más. Es muy completa. Es muy completa. Es muy completa. ¿En qué anda Angelina Jolie? En ser rubia. Estuvo un año y medio aclarándose el pelo, dijo. Iba a presentar a María, la película de la cantante de ópera que filmó y que dijo en la conferencia de prensa que recién a sus 49 años se dio cuenta que podía cantar porque su ex le decía que no podía. No dijo quién es el ex, pero ya nos dimos cuenta que fuiste vos Brad Pitt que le dijiste que no podía cantar. Que no podía cantar. También anda de festival en festival de cine y así como Brad se pasea con Inés, ella se está paseando con Akala. ¿Quién es Akala? El nuevo novio de Angelina Jolie. Akala ya tiene 20 años menos que Brad Pitt. No es actor, canta rap. El primer trabajo, el rap. No tiene los mismos seis hijos que Brad Pitt y habla rap. Habla rap. Habla rap. Ese es su idioma. Sí. ¿Quién es? Es uno que canta rap de Londres, que además de ser del rap, anda en esas otras cosas por los humanos que hacen Angelina, pidiendo la paz en lugar y todo lo que hacía. Así que medio se conocieron en eventos de eso y se hicieron amigos, pero ahora hace una semana se fueron juntos a un hotel en Venecia. Si querés ir a Venecia, es uno con el uno, con el dos, con el nueve, con el dos kilómetros. En auto son 251 horas. En moto, 188. Y en bici plegable puse 452. Descartada la bici y no lo puedo ir. Y por último, vamos a ver quién es la ex de... Akala. No, la ex de Paul. La nueva novia de Paul. Ah. Perdón, no lo dije. El ex de Inés. El ex de Inés. También ya tiene novia nueva. ¡Cuánto! ¡Qué entreverso! Y se llama Natalie... Que ya tiene 37 años menos que Brad Pitt. No es actora, su primer trabajo como modelo, no tiene hijos con Brad Pitt y habla inglés. Mira vos. Es brasilera, modela de los 13, pero no la dejaron modelar hasta los 16. Igual que le pasó a Luan acá con la música. Sí. Pero allá con el modelaje Hace 10 meses que estaba de novio con Paul Y ya viven juntos en Nueva York Ah, ellos también Lo único que me pone contento acá Es que el perro ya tiene madre de nuevo Traje una imagen para que ponga Con el perrito Antes de terminar Y mostrar Cómo quedó todo esto Está Nueva York, ¿no? Eso no es acá, mira, Poli Podría ser Nueva York perfectamente Aires y a Brad ¿Les va a ir bien juntos? Se los vamos a preguntar a la Número Roa Hola, soy la Número Roa de Nebra Uja Y me pidieron que diga Si a Brad Pitt y la novia nueva le va a ir bien Pero justo me van a dar la peluquería ahora Me vine a hacer un... ¿Qué es? Un voto capilar Me dice la peluquera Así que no puedo usar la técnica nueva Acá la peluquera me dice que Inés tiene buen pelo Ya le iría Así que bueno, prometo para la próxima Les voy a mandar el mensaje Bueno, no sé Ahora se me complica Es muy difícil Claro Qué alegría Seguro les va a ir bien Les mando un beso Así que bueno Les va a ir bien seguramente Y traje una imagen para que vean Cómo quedó el árbol amorológico De este análisis Ahí está Y el perro allá Que no sabemos si el perro... ¿Con quién está el perro? No indagaste Sí, con Poli No, si tiene algún romance Ah, no No, pues la vida de la mascota no te metes Con los seis hijos Claro Tienen novia No, no terminamos más No sé que no terminamos más Así que bueno Ahí así quedó Para que la gente ahora Cuando lo vea Brad Pitt Entienda Todas las personas para donde fueron En el enebro hoja de hoy Y terminé Qué lindo, Chari La verdad que completísimo Ah, no mostré No mostré Qué hace a Cala Mirá Ah Rap Esto es rap Ah, Cala, Cala, Cala El novio de... El novio de... No, el novio de Angelina Jolie Juan, sí, habla rap Vos bien dijiste Rap Más claro, echarle agua ¿Cuántas parejas? Sí, sí, sí Qué raro es el rap En inglés británico Chari, ¿qué auto tiene Angelina? Porque para llevar a todos esos gurises A las actividades que tienen Debe estar jodido Sí, lo que pasa es que Por ejemplo Ahora que están en el festival Estaban en Venecia No llevó a los hijos El hijo grande tiene un Tesla Y lo chocó el otro día Qué caos No, no se hizo nada por suerte Pero bueno está Pero no puse esa noticia Porque si no me voy a las 3 de la tarde ¿Y se lo cubre el seguro? ¿Eh? ¿Se lo cubre el seguro? Y seguro que sí Seguro que sí Sacala del medio Bueno, y con esto Sacala Con la cala del medio Espectacular Nos podemos retirar Vamos a hacer una pausa Y enseguida Muchas gracias Chari Ya volvemos Ya volvemos Giustizia Infinita 2024 Francesco Salvi e Italiano